¿Cómo andás? ¿Qué te sorprendió? ¡Iff! ¿Qué maniobra hizo? No, dobló abierto para mí, creyó que era una calle de mano para allá. Ah, que era una sola mano. Pensó eso, pienso yo, porque de la manera que dobló, fíjate. Exacto, exacto, por eso... ¿No te dio tiempo a nada? No, no me dio tiempo a nada. ¿Te golpeaste algo? No, no, no. Yo venía muy despacio, a 40 kilómetros. Y la mujer que pensó que era mano única para allá, para... Supongo, supongo, porque para doblar abierto así... Exacto, la amargura, ¿no? ¿Qué se parece? La camioneta que tengo para trabajar. Ah, para trabajar. Y ahora... Y ahora no sé. Y ahora te para, te para el trabajo, amargura total. ¿Qué te dijo la señora? ¿Llegaste a hablar algo? No, no, no podía hablar, estaba muy descompuesto. Ah, una señora grande y... Sí. Pero, bueno, te complica ahora totalmente el tema de la camioneta. No podés ver todavía si los daños son muy grandes de la camioneta. No puedo tocar nada. Nada, nada. El auto sí, el auto tiene mucho. Pero aparentemente sí. Sí. Bueno. Gracias, ¿eh? No, por favor. ¡Gracias!